¡Suscríbete! 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 De este montaje pues lo avisaré por Instagram y por Twitter Así que aprovecha para suscribirte o seguirnos en estas redes que os los dejaré para aquí Porque así pues veréis, podréis ver el montaje en directo Luego el drone ya montado me lo traeré aquí a YouTube Donde pues le haremos una review clásica La típica de que hacemos de review de los drones Iremos ahí a volarlo Y pues luego volveremos a Twitch Donde lo rifaremos, sortearemos o regalaremos, ¿vale? Dar las gracias a todos los sponsors, a todos los proveedores Que han aceptado participar en esta nueva sección Por aquí os iré dejando todos los logos de toda la gente que ha ido participando Y a continuación ya me cae un mes Y vamos a ver los componentes que participan en este primer drone de febrero Es un poco prueba ya que como que digamos que para que un proveedor te mande un material Pues pasan unos días, pasan unas semanas Entre que lo eliges, que se lo dices, que tal, que te dice que sí Que te dice que no, que no sé qué Este primer drone de febrero es en la mayoría de componentes Piezas que ya teníamos aquí en la oficina Para pruebas o para cosas, ¿vale? Así que dicho esto, vamos a ver los componentes que participan en este mes de febrero Vale chicos, para este primer montaje Vamos a usar un frame carbon de drones valorado en 45€ Luego en cuanto al stack usaremos una placa, un combo CID de 20x20 F7 con variadores de 45A que puede ir desde 3 a 6S valorado en más de 100€ En cuanto a motores usaremos los iFlight Shink E de 2207 de 2450KV para ir a 4S Valorados en 60€ los 4 motores En cuanto a cámara usaremos una Runcam Racer diseñada para carreras con lente de 2.1 valorada en 30€ El VTX será un tram de inmersión RC programable de 1 a 600mW Un VTX de mucha calidad con sistema de varita para cambiar de frecuencia y banda cuando estéis en una carrera valorado en 30€ Este irá con una antena Lollipop de Foxer valorada en 13€ que irá conectada directamente al puerto o al pin UVL de nuestro VTX Y con todo esto y las hélices que serán unas HQ Props de 5€ y un receptor XM Plus de la marca FR Sky El resultado se queda en un drone de más de 300€ Nada mal para ser el primer drone de esta serie Vale y ahora que ya hemos visto los componentes que formarán el drone de febrero Vámonos a Twitch donde os voy a dejar con los mejores momentos sobre el montaje Recordad que en Twitch hacemos directos todas las tardes de martes a jueves Martes, miércoles, jueves de 6 a 8 de la tarde Y que os avisaré por Twitter y por Instagram Así que si no os queréis perder los montajes o no os queréis perder ningún directo Seguidme en las redes porque por allí os avisaré Y aprovecho ya para decirte que pues si no estás suscrito a este canal de YouTube Pues suscríbete, suscríbete y dale al botoncito rojo y ya está Que a ti no te cuesta nada y a mí pues me harás muy feliz Os voy a spamear chavales un enlace Que podéis votar el color del drone, ¿vale? Porque este drone pues lo voy a montar en todos estos colores Una hora después Teníamos 25 respuestas y tenemos 41 Maravilloso Chavales, pues vamos allá La audiencia han decidido Que el color De este frame será Ha ganado un morado Ha ganado un morado, chat Tenemos como mínimo color de drone Dice morado, podemos Unfollow Vamos F Cube Bastante épico La verdad Que grande, tío Ya está, tomad por culo Música está regrabada de gran hermano Y voy a empezar ya a montar el drone porque solo llevo 52 minutos haciendo absolutamente el Vamos a empezar montando por aquí Vamos a empezar haciendo soldaduras Músicaл Música Música Te lo recomiendo No puede parar No pueden parar No nos limitemos Todo es posible en esta vida Mensaje motivacional De Marcela para el chat Marcela, millones de gracias Por esos 100 bitazos Yo no sé qué está pasando Y Marcela también ha donado bits Pero qué Se está pasando, chat Qué se está pasando aquí, por favor Millones de gracias por esos 100 bitazos Marcela Por favor Por favor, chat Por favor, chat Acabamos de llegar al puto nivel 3 Del tren del hype Céntate en el dron No puedo, Yotru No puedo centrarme en el puto dron La gente está aquí Dando dinero Dando subs Dando bits Si es que no paran Si es que no paran, Yotru ¿Pero cómo voy a centrarme? Vale chicos, y ahora ya sí Recién llegado de Twitch Os presento el primer dron de esta sección Os presento familia El dron de febrero Y bueno familia Aquí tenemos el dron de febrero Como podéis ver Pues ha quedado bastante épico Bastante brutal Primero de todo Que gracias a todas las marcas Que han participado en este En este dron de febrero Gracias a toda la gente Que estuvo en el directo Apoyando Viéndome Dando bits Troleándome con las opciones Que había de troleo Eligiendo el color del frame Y sobre todo A toda aquella gente Que con una pequeña Pues aportación económica Decidió inscribir su nombre Aquí en su frame ¿Vale? Gracias a Muchas gracias a todos chicos Ya sabéis En el próximo montaje Pues si no habéis estado Podréis veniros Y nada Que ahora nos vamos a hacer La prueba de vuelo De este cacharrete Y vamos a ver Que tal vuela Este bicho Vale pues vamos a llegar Con la prueba de vuelo De este Razer Tuning Versión de febrero ¿Vale? En cuanto al dron Pues digamos que básicamente Es como un Razer Ya que lleva muchísimos De sus componentes Lleva el frame Lleva los motores Y decir que va muy muy fino ¿Vale? He empezado la prueba Digamos haciendo Pues unas rotaciones Típicas básicas De toda la vida A la pista A mi campo de vuelo Y la verdad es que Va muy 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 bien En cuanto a maniobrabilidad Pues que deciros Es un dron Muy 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 fiable El stack que lleva Va de lujo Los motores iFlight Como todos sabemos Porque son los que llevan El Ready Y el Razer Van muy bien Tienen un tirón de sobras Y aquí podéis por ejemplo Ver una prueba de aceleración Que la verdad es que Va con una potencia Pues de sobra En cuanto a la cámara La Runcam Razer Me ha sorprendido Ya que tiene una luz Unos colores muy muy buenos Y bastante bastante nitidez ¿Vale? Se nota que es una cámara Hecha para carreras Se nota que es una cámara Digamos de una gama media Y va muy muy bien El Tramp En toda la prueba Lo he usado A 25 milivatios Y no he tenido Pérdida de vídeo En ningún momento ¿Vale? O sea Durante todo el vuelo He tenido muy buen vídeo Y la antena Lollipop Aunque va guardada En el protector de TPU Iba detrás de la cámara En ningún momento Ha sido apantallada Por nada Solo he tenido Algunas pérdidas de vídeo Un poquito Digamos algún poco de ruido Cuando pasaba por detrás De árboles Pero en realidad Son cosas típicas Que pasa con cualquier drone Así que podríamos decir Que en cuanto a vídeo Y transmisión de vídeo Pues sería un 10 La verdad es que El drone iba muy bien Es muy rápido Si le hacemos Buenos pushes Y también Pues he estado Un ratito Haciendo como una especie De vuelo cinemático Y sin problemas ¿Vale? Es un frame Puro de carreras Pero realmente Puedes hacer con este drone Lo que te dé la gana ¿Vale? Puedes hacer carreras Puedes hacer freestyle Puedes hacer cinematic O puedes hacer absolutamente Lo que quieras En cuanto al tiempo de vuelo Me ha estado dando Con una lipo 4S De 1500 Entre 3 minutos y medio Y 4 minutos por lipo ¿Vale? Apretándole bastante Ya que primero he hecho Una prueba de vuelo Apretando y dándole chicha Y luego he hecho Una prueba de vuelo Más tranquilita Haciendo más un vuelo cinematic Que es lo que se empieza A llevar ahora ¿Vale? No he tenido propues En casi ningún momento Las hélices HQ Props Van muy muy bien Le van como anillo Al dedo a este drone Y en definitiva Os podría decir Que el que se lo lleve Pues se va a llevar Una joya Ya que es un drone De muchísima calidad Todos los componentes Son absolutamente top Y la verdad es que Me ha gustado mucho O sea Me he divertido Un drone muy fiable Y nada Que deciros Que va genial Y bueno chicos Hasta aquí Este video Del drone de febrero Espero que os haya encantado Pues este bicharraco Deciros que Abajo en la descripción Tenéis toda la información ¿Vale? Este drone en concreto Lo vamos a rifar Abajo en la descripción Tenéis toda la información De cuando se va a hacer La rifa Posiblemente Si ves este video Muy tarde Pues ya lo hayamos rifado Pero no te preocupes Porque cada mes Habrá un drone nuevo Y también deciros Pues que en esta ocasión Vamos a añadir Algo especial En la rifa ¿Vale? FR Sky Nos ha dado Esta X-Lite Pro Para rifarla Junto al drone ¿Vale? Este drone va con Un X-M Plus De FR Sky Y se maneja Pues con esta emisora ¿Vale? Ambos se van a rifar En el mismo paquete Y puede ser tuyo En esta ocasión Podrá ser tuyo Desde solo Dos euros ¿Vale? Como os digo Abajo en la descripción Os pongo toda la información Para como haceros con esto Fechas Como se paga Como se compra Envío mundial A todo el mundo En la última rifa Que hicimos Se lo mandé a Diego Que era de México Así que es Envío mundial A todo el mundo ¿Vale chicos? Poco más Muchísimas gracias Espero que os haya gustado Muchísimo este video Y que nos vemos Próximamente Con otro video Así que dicho esto ¡Hasta luego!